Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy ha llegado el día de la Navidad. Aquí tenemos PlayStation 4 Pro con gran turismo. He cogido el plan Renove que había en Game, así que lo pondré aquí abajo en la descripción para que todos los que podáis poder hacer este plan Renove a grandes rasgos. Tienes que entregar tu antigua Play 4, te la valen en un precio y te queda esta PlayStation 4 Pro a un precio bastante razonable. Viene el Gran Turismo Pro y la Navidad y todo. Se abre aquí en forma de Sony. Sony y sus cajas blancas. ¿Qué viene por aquí? Bueno, tiene 4K, es mucho mejor que las PlayStation VR. Bueno, mínima cosa es que ya sabréis, ya que tiene un año esta consola. Vamos a ver qué se esconde en esta caja. Cajas dentro de cajas. Bueno, lo primero que voy a hacer es la garantía. Y aquí vemos PlayStation 4 Pro. Y nada, típico línea de consumidores de Sony por si tenemos algún problema. Aquí tenemos la idea de inicio rápido. Simplemente pone cómo conectarlo y demás. Nada. Esto ya no lo sabemos. Vamos a empezar por aquí. Y vamos a ver qué trae aquí. Aquí parece que vienen los cables de alimentación. Este ya es distinto. Como veis, es un cable ya más potente. Ya se nota la diferencia ahí en cuanto a potencia. Necesitamos un enchufe de mayor voltaje. Tiene que haber una forma de sacarlo más a gusto. Ahí. Aquí viene el cable para cargar el mando. ¿Vale? Mini USB a USB. Micro, perdón, USB a USB. Y aquí dentro... Sí, viene el mando que supuestamente... Ah, no, espera, aquí hay más cosas. Esto y esto. Estos son los auriculares para el mando. Un cable HDMI que soporta 4K, ya que es 4K nativo HDR. Y el mando que supuestamente tiene mejores... Tiene... Ahí no me sale la palabra. Tiene mejores acabados. Sí. Se nota los gatillos que son diferentes. Bueno, esto es igual. Bueno, esto hasta que no lo pruebe bien no puedo decir nada. Pero supuestamente el mando es de mayor calidad en cuanto a durabilidad. Lo otro demás es exactamente igual, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos el mando. Este mando no es mío. Así que nada, lo dejamos por aquí. Vale. Y ahora creo que vamos a ir con el plato fuerte que tendrá aquí en esta caja. Bueno. Sí. Lo sacamos. Uf, a ver. Vamos a ir. Hostia. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues aquí tenemos la PS4 Pro. Ya está. El día de la Navidad. Oye, y no he visto por ningún sitio el Gran Turismo. Muy bueno. Luego miraré bien la caja. Igual está por aquí. Sí, ahí está. Ahí está el Gran Turismo Sport que salió ayer. Aquí está. Priestys, un VR compatible. Bueno, lo probaré un poco y lo venderé. ¿Vale? Así que nada, ahí está. Ahí está la videoconsola más potente de Sony. Vamos a ver qué se esconde detrás de este plástico. Bueno, pues ahí está. Es más grande que la FAT. ¿Vale? Pero tú fijaros que... Hay los botones, el lector, los dos... Los dos portos USB. Bien, bien de diseño. No. Vamos a ver qué se esconde por aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí la alimentación. Cable HDMI soporta 4K. Ya lo menos ya lo hemos visto. El auxiliar para conectar a la PlayStation Camera. Digital para unos cascos. Mira, otro portuos USB a mayores. Siempre se... Aquí conectaré las gafas. Y cable LAN. ¿Vale? Bueno, pues eso ha sido todo. ¿Vale? A partir de aquí, de que suba este vídeo, ¿vale? Vamos a esperar una horita y vamos a hacer un directo con las PlayStation VR y el Resident Evil 7. A ver qué tal. Y digo, a ver, va de puta madre. No va ni un carajo hacer este plan Renove. Ya lo diré luego, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en una horita. Un saludo a todos y adiós.